Con todo gusto recibimos a mi amigo Javier Vera, bienvenido a estar nuevamente. Gracias igualmente, contento de estar acá. Estuvo el lunes pasado y ahora de nuevo. Estamos bien, agarramos. Vientito en la camiseta como dicen. Bueno, el tema... El tema es cuando tu pelo dice, no va más. Ahí va. ¡Pah! Hay dos veces que el pelo dice, no va más. Yo le digo a los muchachos que cuando hacen brushing, que si no les queda bien, que no insistan, que lo mojen, porque llega el momento que el pelo dice, no va más. No, no trates de hacerme un rulo porque no lo vas a lograr. Y en cuanto a la coloración pasa lo mismo. ¿Qué pasa con esto del balayage? Las chicas y muchas chicas vienen con un balayage no adecuado, que se hicieron, que no les gustó, que es amarillo, que es naranja, y arriba de eso se le matiza y se le hace un balayage más claro. Indudablemente cuando vienen al salón y te piden lo mismo, por suerte siempre nosotros destacamos que hacemos el diagnóstico. El diagnóstico que yo insisto siempre es fundamental a la hora que vayas a la peluquería y que te hagan el diagnóstico antes de hacerte cualquier tratamiento. Ahora, Javier, ¿qué tema no? Porque vos vas con una idea de que querés hacerte esto y es lo que te queda bien y es lo que te gusta y llega la clienta a vos. ¿Cómo le decís esto no, no se puede hacer? El pelo le dice que no, porque vos mojas una hebra de pelo, la estirás, tiene una cadena queratínica que está totalmente rota, la haces así y el pelo se rompe. Y le decís, si yo te toco esto con algún decolonante, y nosotros que trabajamos la mejor calidad de decolonante dentro de las mejores calidades que hay en el mundo, no lo va a soportar, se te va a cortar. Te vas a ir bárbara, te vas a ir bárbara. Y eso te va a llevar a que tengas que todos los días arreglarte el pelo, todos los días hacerte un brushing y siempre vas a estar irisada con el pelo quemado. Entonces, en ese momento es donde la mujer concientiza a lo que se va a arriesgar y nadie quiere que se le corte el pelo ni tener el pelo mal. Quiere tener el pelo bien y en buenas condiciones. ¿Y cómo se puede sanar un cabello? Exactamente. ¿Cómo lo sanamos? Aconsejando a la clienta y convenciéndola que vuelva un poco casi a su color natural. Que lo deje descansar en cuanto a todo lo que sean productos químicos de coloración, de decoloración. A lo primero decir, ¿cómo me quedará? Y cortarlo, sobre todo. Esas puntas que están quemadas, indudablemente hay que cortarlas. Eso lleva un proceso, la tenés que escuchar, acompañar y me animo. A veces tenemos alguna peluca y jugamos y le ponemos alguna peluca, no es necesario. Digo, sino hablar con la clienta y decirle, esto es imposible lo que me pedís. Y te aconsejo que no te lo hagas en ningún lado. Si te decimos que no, es porque realmente el pelo nos está diciendo que no. Ahora, visiblemente, obviamente uno sabe lo que es una coloración y una decoloración. Ahora, ¿qué tanto perjudica o no al cabello, una y otra cosa? Y bueno, la decoloración tiene activos ácidos y foliantes más fuertes, justamente para descapar y sacar afín a la fibra capilar. Si bien nosotros usamos, ya te digo, los mejores productos, usamos Metalitoc, o sea, tenemos todos los productos Plex para que el pelo no sufra, pero indudablemente es el tratamiento que llega más allá, digamos, que agrede más el pelo. Un pelo decolorado es un pelo con coloración, ya es un pelo tratado. Un pelo virgen es el que no se hizo nada. El que se hizo algo, ya es un pelo tratado. El pelo decolorado sale de la franja de los pelos tratados para ser un pelo decolorado. Y cuando tú tenés un cabello que le hiciste un descapage, indudablemente lo decoloraste. Y cuando le hiciste un balayage, lo decoloraste más todavía. Entonces, ahí es donde la fibra queda fina y hay que cuidarla. Por eso nosotros decimos que las rubias tienen un precio. El que pagan en el salón y el de cuidárselo para que no se le rompa. Ahora, ¿cómo han habido adelantos tecnológicos de estudios y demás que antes de repente decías que tenías que hacerte color? Y era como todo un tema porque uno pensaba que el cabello se podía ir estropeando y sin embargo hoy en día, de acuerdo a la mejoría de los productos, te protege el cabello. Nosotros en nuestro salón priorizamos mucho la salud capilar, muchísimo, muchísimo. Nosotros usamos, todas las coloraciones que tenemos son sin amoníacos. Usamos Reiken, usamos Inoa y usamos JCQ, que es la última tecnología de L'Oreal, y son sin amoníacos. Entonces, eso agrede mucho menos el cabello. O sea, digamos que actúa en la primer capa del cabello, no entra a la cutícula, no abre demasiado y no daña justamente la cadena queratínica. Claro. Una vez que se hace el corte y que se empieza a sanar su cabello y logra esa coloración que tú marcás, cuando quiere volver a hacerse ese balayage, ¿cuánto tiempo depende de cada clienta, del cabello de cada uno? No, depende, el cabello nos va a decir que sí, justamente. Indudablemente que después de tú hacerle coloración, un corte, le vas a dar la línea de productos que corresponda. Si va a ser línea de fuerza para fortalecer el cabello que quedó, o una línea de nutrición, que son dos cosas distintas. O que la estás trabajando, la línea de fuerza, la línea de intrusión, entre otras, miles de líneas más. Es como la piel, si tú tenés la piel enferma, no la podés poner en nutrición. Tenés que curarla primero y después el cabello es exactamente lo mismo. Según quede la cantidad de cabello dañado o no, después del tratamiento indicado, fuerza o nutrición, entonces ahí lo vamos viendo en el correr del tiempo. Por eso cada caso es único y todo depende del diagnóstico. Cada caso es único, indudablemente. Siempre cada caso es único. Por eso vuelvo al principio, la importancia del diagnóstico. La importancia de la mechatez. Cuando vos hacías la mechatez, le digo, mirá, si te hiciera todo este cabello, pasaría esto. Hacés así, pum, y se rompe. Y la mujer dice, no. Y es lo mejor, ¿entendés? Porque el asunto no es decirle, bueno, de acá te vas a ir bárbara, pero ¿qué pasa en tu casa después? Claro. Tenemos una clienta. Tenemos una clienta que llegó justamente, vamos a verlo ahora. Mira, mirá el pelo rubio que tiene. Es un pelo rubio que tú lo ves. Tiene mechas doradas porque le habían dejado unas mechas doradas. Le habían hecho otras mechas claras adelante. Eloisa está hablando con ella justamente de lo que quería. O sea, ahí estamos haciendo el trabajo de información para que la clienta razone. No es para imponerle absolutamente nada. La última palabra obviamente lo tiene la clienta. Ahí procedemos al corte. Bien. Ella dijo que sí al corte. Trabajamos sin NOA, o sea, justamente una coloración que no tiene amoníaco, para tratar de no agredir ese pelo que nos queda. Volverlo a un color más oscuro. Y el cambio fue muy bueno porque aparte de favorecerla a ella, la va a atar menos a ese pelo seco y erizado que te queda siempre. Entonces, acostumbrarte a un nuevo color. Ahí procedemos a hacer el corte final. Va a ser un corte rebajado que le permita... Ya ves cómo ha cambiado su imagen justamente. Digo, no... Sí, hay que ver qué es el color, ¿no? Hacemos un corte en capa siempre, ¿no? Para que no quede entero. Mirá, qué divino. Es para sacar, ¿ves? Para la mujer de hoy. La misma mujer que llevó. ¿Ves? Divina. No es la misma mujer. Inclusive ganó juventud, si vos te das cuenta, porque con la piel tan clara como tenía, no tenía marco. Claro. Entonces, justamente, se fue copadísima con el color. Ahora va a seguir haciéndose color por uno, dos o tres meses y después volveremos a ser la rubia que ella siempre soñó. Pero con un cabello sano, que es lo importante. Geber, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en la próxima. Dale. Beso. Beso igual. Volvemos con Coquito, estamos contigo. Gracias, Juca. Beso grande para Geber. Gracias, Juca.